Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en PHP Vamos a seguir la línea de los siguientes videotutoriales, de acuerdo, viendo todavía el tema de CRUD, de acuerdo, de trabajo con bases de datos Habíamos visto la inserción, habíamos visto la recuperación, de acuerdo, y en este caso lo que vamos a ver es el borrado El borrado, para comprenderlo mejor, de acuerdo, y tendríamos que ver algo que todavía no hemos visto Que son las maneras de poder pasar información de una URL a otra o de una página a otra, de acuerdo Hay varias maneras, está por supuesto la POST, como hemos visto con el formulario, de acuerdo, y está la GET Bien, la GET viaja a través de la URL, de acuerdo, a través de la dirección que nosotros ponemos en nuestros navegadores Suele viajar dentro de un hiperenlace, aunque también puede viajar dentro de un formulario Vamos a ver un ejemplo, de acuerdo, voy a crear un nuevo archivo Lo voy a llamar ejemplo.php, de acuerdo, bien, esto es un hiperenlace, de acuerdo Otrapagina.php y esto pues sería otra página, vale Si yo cargo esta URL, ejemplo.php, bien, vemos que tenemos un hiperenlace, de acuerdo Pulsamos, me dice que el objeto no ha localizado porque el archivo, otra página.php no existe Pero bueno, no hay ningún problema El tema está en que yo en esta URL, de acuerdo, puedo introducir datos datos, datos de, datos como, la clave, valor, parejas, clave, valor De acuerdo, puedo introducir variables, de que manera, pues es muy sencillo Con un pequeño, con un interrogante, a partir de aquí lo que, la clave y el valor que vayamos a introducir se corresponden con, como variables, de acuerdo de tipo GET, por ejemplo, dato 1 es igual a Manuel Luego tendríamos este símbolo, de acuerdo Dato 2 es igual a José Entonces, viajarían dentro de esta URL Dato 1 con valor Manuel y dato 2 con valor José, de acuerdo Esto es muy importante Luego, otra manera que tenemos para pasar datos Voy a dejar con el tema de Manuel Es a través del formulario, vale Ya habíamos visto Acción, pues Otra página .php Y luego le poníamos el método Que podía ser POST O que podía ser GET De acuerdo Bueno, pues Se suele hacer cuando en los formularios Se suele trabajar con POST Por el tema de seguridades GET Si nos fijamos Si pulsamos aquí, por ejemplo Bueno, ahora no Porque ya os digo Que no van a viajar Porque la otra página no existe Pero Este dato 1 Manuel Es visible Dentro de la URL De acuerdo Por lo tanto No es muy seguro Sin embargo A través de POST En un formulario Esto sería bastante Muchísimo más seguro De acuerdo Bueno, pues ya irían Los diferentes inputs Y tal Esto lo veremos más adelante También De acuerdo Pero bueno Tiene que quedar claro Este concepto Que hay de estas dos maneras De pasar datos De una página web a otra ¿Vale? El link No es solamente un link Que te lleva al usuario De una página web a otra Sino que también nos sirve Para pasar datos De una página web a otra ¿De acuerdo? Bien Pues el tema de borrar Lo vamos a ver De la siguiente manera A través de GET ¿Vale? Este ejemplo Que hemos hecho Lo hemos puesto Pues para que veáis Cómo se pasaban Estos datos Y lo que vamos a ver ahora Es A través de GET Cómo borrar Registros De la base de datos ¿De acuerdo? Bien Vamos a ver el archivo VerPersonas.php Porque ha cambiado Un poquito ¿Vale? Si vamos a ver Este archivo Veremos Que En el echo Que nos mostraba Las personas Lo que hemos hecho Ha sido formatearlo De una manera Un poco más eficiente ¿Vale? En forma de tabla Lo único que hemos hecho Es imprimir una tabla Con el borde 1 Un TR Que equivale A una línea Y cada TD Equivale a una columna En cada columna Pues hemos imprimido Diferentes Registros De la tabla Que tenemos En la base de datos ¿De acuerdo? Y en la última columna Hemos hecho Una cosa muy curiosa ¿Vale? Si os podéis fijar Hemos hecho Un link Con el título De borrar Pero Que nos lleva A una dirección A borrar.php Y pasamos Una variable Que se llama ID de personas Con el valor Del ID de personas De la tabla ¿De acuerdo? Si recordamos Vamos a arrancar WorldBrench Aquí lo tenemos Nuestra tabla Tenía ID de personas Nombre Apellidos Y edad Esto es autoincremental ¿De acuerdo? Es único No se puede duplicar No puede haber Dos números exactamente iguales Y por lo tanto Es un identificador De esta línea En concreto Muy muy explícito ¿De acuerdo? Por lo tanto Este número ID de personas Nos identifica A la perfección Que Este Su nombre será Francisco Su apellido en mi Y su edad es 61 Y no podrá variar El ID de personas No puede variar Por lo tanto Lo que nosotros hacemos Es diferenciar Cada link de borrar A través de su ID ¿De acuerdo? No se si lo podréis ver Bueno Yo aquí lo voy a intentar remarcar Si nos fijamos Ahora mismo Estoy en el ID 4 ¿De acuerdo? Si yo voy hasta aquí abajo El link Pues cambia hasta el 11 ¿De acuerdo? O sea Borrar.php Y de persona Igual 11 Borrar.php Y de persona Igual 12 ¿De acuerdo? Dependiendo De Al link Al que yo esté apuntando De esta manera Al pulsar Sobre este link Lo que haremos Es ir al script Que se llama Borrar.php Pasándole Una variable Por get Que se llama ID de personas Y que tiene el valor Del ID De la tabla De esa persona Ahora vamos a ver El archivo Borrar.php Bueno Primero vamos a ver El archivo Operaciones MISQL Porque en Operaciones MISQL Lo que hemos hecho Es crear La función Para borrar Este archivo O este ID Bueno Muy sencillo ¿De acuerdo? Este si que es De lo más sencillo Que hay Creamos un SQL Delete Delete from Personas Where ID de personas Es igual Al parámetro Que reciba Por Al parámetro Que reciba La función ¿Vale? Muy muy sencillo O sea Borrame De la tabla De personas ¿De acuerdo? O sea Borra todo Lo referente A la tabla Personas Que coincida El ID de personas Con lo que yo estoy Recibiendo por parámetro Si recibo El ID 1 Pues borrame Toda esa línea Si recibo El ID 3 Pues borra Esa línea ¿De acuerdo? Luego lo siguiente Le hacemos una conexión ¿Vale? Como siempre Como hemos hecho hasta ahora Y le pasamos El query MISQL Ikedi Con la conexión En el SQL En el caso De que falle Pues que nos muestre El error ¿Vale? Esto es lo que hace Esta función Borrar personas Bueno Muy sencillo Ahora nos vemos El archivo Borrar Cuatro líneas Lo más simple Y era imposible ¿De acuerdo? Incluimos La clase Creamos un nuevo objeto De operaciones Llamamos Al método Borrar persona Pasándole ¿Qué le estamos pasando? Pues lo que recibimos Por get Del link Recordábamos Que Cada link Tenía Su ID personas Es igual a Un valor Que era el referente Al de la tabla Por lo tanto Le estamos pasando El valor ID De la tabla Al método Borrar persona Y este lo que está haciendo Es borrar De la tabla El que tenga Ese ID Borrarlo Todo Todo lo referente A ese ID Lo borra Aseguidamente ¿Qué hacemos? Un header Location Ver personas Lo que estamos haciendo Es redirigir al usuario Una vez que hemos borrado Redirigimos al usuario Otra vez al archivo Ver personas .php Para que vea El efecto que ha tenido El borrar a esa persona Esto Aunque se traduce Bueno Pues si yo voy a refrescar aquí Y pulso sobre el último Veis que se borra Pulso sobre el 11 Se borra Pulso sobre el 8 Y se borra ¿Correcto? Esto Aunque parezca muy rápido Y parezca Ajax No lo es ¿Vale? De acuerdo Esto es Una Perdón Una simple redirección ¿Correcto? O sea Nosotros vamos a un link O a un script Ese script hace todo el trabajo Y nos redirige a nosotros Otra vez a la página Ver personas No estamos haciendo Ajax En ningún momento Es algo tan sencillo Tan rápido Que parece Que lo estamos haciendo En la misma página Pero no es así ¿De acuerdo? Es un pequeño truquito Ahora si la consulta Para ir a borrar Esta persona Fuese un poco más compleja O llevarse un poquito más De código más extenso Y se demorase un poco más Tardase 0.20 0.30 0.40 segundos Entonces si no Teríamos una pequeña recarga En la web Pero como es tan rápido Es un script muy sencillo Pues parece que es automático Pero si os fijáis aquí En la parte de arriba Veréis que carga De acuerdo Voy a pulsar Habéis visto esa pequeña carga ¿De acuerdo? Esa pequeña carga Quiere decir que esto No está trabajando con Ajax Sino que está recargando La página Ha ido hasta el servidor Ha consultado un script Ha vuelto Le hemos dicho A donde tenía que ir Ha vuelto en el servidor Y se ha vuelto A donde nosotros Lo hemos dicho ¿De acuerdo? Has hecho todo este trabajo Lo que pasa Que es muy rápido Y nada chicos Esto es básicamente El tema del borrado En MISQL ¿De acuerdo? Nosotros lo hacemos a través De un link Pasándole el ID Por Por get ¿De acuerdo? Que es lo más Lo más sencillo Que podríamos haber hecho Luego podemos hacer aquí Un botón Que se llame actualizar Que haga exactamente El mismo trabajo Pero en vez de borrar Pues que haga una consulta Según el ID Seleccioname Todos los campos Que coincidan Con este ID ¿De acuerdo? Y es lo único que hará Como Y recordamos Que como el ID Solo es único No se puede duplicar No puede haber Dos IDs tres O dos IDs cuatro Solo puede haber Un número Único Por lo tanto Siempre nos devolverá Una sola línea Y para el borrado Exactamente igual Eso sí Muy importante Cuando borremos Jamás Perdón Aquí en operaciones Jamás se nos olvide El where ¿Vale? Hay incluso una canción Hasta por YouTube De no te olvides El where ¿Vale? Porque si nos olvidamos El where Si ahora ponemos Delete from personas Así a secas ¿Vale? Y lanzamos este query Lo que hará es Borrarnos la tabla completa Vale A nosotros Esto es un ejemplo Y que nos borre La tabla completa No nos supone Un Hostia Un dolor de cabeza Pero imaginaros Que estamos trabajando Pues yo que sé Tío Imaginaros Que a alguien De Facebook Se le va la pelota Se le va la pelota Y se le olvida el where ¿Vale? Que me parecería Algo casi imposible Pero bueno Imaginaros Que pasa Pues que se zumba Un montón de tablas Y al pasar eso Que Pues que un montón de clientes Se quedaría En si su Facebook Por ejemplo ¿No? O sea Solo es por ponernos un ejemplo Estamos trabajando En una tienda online Se nos olvida el where Para borrar un producto Y boom Nos cargamos Todos los productos De la tienda Ahora 200 300 productos Fuera Hay que volver a hacer las fotos Hay que volver a hacerlo todo ¿Me entendéis? O sea Muy importante el where El where es el filtro Que dice Que borralo todo Pero Que coincida con esta característica Nosotros hemos puesto El id persona Porque sabemos que es único ¿De acuerdo? Si yo por ejemplo Le pongo Bórrame todo Que coincida Con el nombre Francisco Pues me borrará Todos los franciscos Y no me interesa A mi me interesa Borrar un registro En concreto Y la única manera De identificar Exactamente Ese registro Es el id Por eso es muy importante El campo id En todas las tablas De vuestras bases de datos ¿De acuerdo? Y nada chicos Hasta aquí todo Recordar Practicar mucho Escribir mucho código Copiar este O hacer vuestro propio Lo que vosotros queráis ¿De acuerdo? Pero escribir 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 No dejéis de escribir El código Y es muy apasionante Nos vemos en el siguiente Vídeo tutorial Hasta luego chavales